La parte del tallo de la cebolla, porque se cortas y tú le pones como sombrerito en la cabeza para que no te haga llorar. Cuádeme que lo que vos. Ah, de mí lo que quieras. Claro. Bueno, el exilio, el sinónimo más cercano que yo sentía en los primeros días cuando esto se produce es el naufragio. Con la sensación de quedarse sin tierra bajo los pies. Una parte del sabor está en el cuero. Entonces, claro. Pero la cocina. Con aceitito al final, con aceitito. Hay que buscar la propiedad del tomate. Porque estuve leyendo respecto a la propiedad de la cebolla. Impresionante la cebolla. Para todo. El exilio se ha usado siempre. Siempre, siempre, siempre. En que dice, te fuiste y te casaste y yo te quiero aún. Entonces, en la parte del estribillo, me desperté hasta mañana y Lucía no estaba a mi lado. Le fui a preguntar a los amigos y nadie dijo nada. ¡Lucía! Por favor, vuelve a donde pertenece. Le dice, ¿verdad? Este dolor inmenso. Y lo que pasaba en Chile, que era una dictadura brutal. Entonces, estábamos desquiciados. Nosotros estábamos a mano de la realidad. Pero, en realidad, emocionalmente y afectivamente vivíamos la realidad chilena. Nosotros, por muchos años, los exilados y nosotros también, estábamos en un desdoblamiento total. Más ojo... Más ojo... Más ojo... Nación con la vida, la muerte va a cumplir Y me acuerdo ya la vida no a tu mis vida No me acuerdo ya la muerte va a cumplir Cuando me sigo así, como está un fin Las hermosas esencias La vida de ti Estas leos son daño En el camino Yo me imagino que la expectativa va a ser ¿Qué secreto van a contar? ¿Qué van a decir? Cuando hablo de exilio, pienso más en mi hija Andrea Que llegó de 11 meses como si hubiera nacido allá Y cuando volvió a Chile, tenía 16 años y medio, casi 17 Ella no quería volverse Pero yo me imagino que era muy sorprendente El pulo era una... CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina